... Por norma general, los padres suelen ser el espejo donde se miran sus hijos. Lo raro es invertir los papeles y querer hacer lo que hacen los niños. Esta circunstancia tan inusual sucede con un grupo de madres de Olsalnes, Galicia, que tanto ver a sus hijos entrenar y jugar, se calzaron las botas e hicieron un equipo, las mamis de Arnelas. Nunca me llamó la atención, no miro fútbol en la tele, simplemente fue desde que veníamos aquí, cuando veníamos a ver a los niños entrenar. Muchas de las que estamos aquí jamás, jamás tocamos un balón de fútbol. Pues venimos a traer a los niños a entrenar, empezamos a hablar, de echar unas pachangas con los niños, hicimos un equipo hasta ahora. Entre las mamis de Arnelas hay mujeres desde 20 a 50 años, incluso alguna abuela, que decidieron entrenar más en serio y para ello convencieron a Tom para que les entrenara. Dije que buscaran a otra persona, porque yo estaba entrenando a cadetes y a juveniles, pero mi mujer que me insistió para que le ayudara y me convencieron y seguimos aquí en familia. Al principio la verdad fue un poco duro, porque mucha gente que nunca ha jugado al fútbol, y cuando hacíamos ejercicios o tal, había que repetir muchísimas veces. Por lo menos le echas un balón, saben pararlo, saben controlar, saben tirar, y eso me llena de orgullo que aprendieran, por lo menos. Así crearon el Mami Sarnelas Fútbol Club, ante la sorpresa de sus maridos e hijos, aunque ahora tienen todo su apoyo. Al principio se reía un poquito de nosotras, a dónde vais, que el fútbol es para los hombres y tal, pero bueno, después bastante bien, nos venían a animar, los niños nos decían, eso está mal, qué paquetes, pero bueno, bastante bien. A los míos, bien contentos, les gusta que haga deporte, que salga de la rutina, porque para nosotros esto es lo que es, es estresarnos, y hacemos deporte haciendo algo que nos gusta. Mi marido está encantado, además nunca me puso ningún obstáculo ni nada. Yo, en vez de ir a un gimnasio así, pues me sentía mejor aquí, es algo que me gusta. El venir aquí y soltar toda la adrenalina, porque realmente hoy en día los hijos te agotan, llegas cansada, duermes tranquilamente, y gracias a eso, gracias a este deporte, porque vas a un gimnasio y te aburres allí con una máquina, esto no. La temporada pasada dieron un paso adelante y se federaron, pero sus obligaciones familiares y laborales les hizo ver que era muy difícil competir cada domingo. Yo soy repartidora de pan y los domingos nosotros trabajamos, y entonces cuando era el partido por las mañanas, yo si me coincidía ya no podía ir. La gente trabaja, tiene sus trabajos, atiende a sus hijos y tiene que hacer sus cosas. Yo soy taxista, yo soy taxista. Trabajo en una conservera, tengo que combinar lo de trabajo en la fábrica, con trabajo en casa, niños y fútbol, cuando puedo. Ahora como objetivo tienen que la federación haga una liga de fútbol 8 que dure menos para poder competir. Madres e hijos tienen un hobby en común, el fútbol. ¡Aquí somos Ola TNN, una hora a ver! ¡Qué moló, eh! ¡Aquí somos Ola TNN, una hora a ver!